Cuando se ataca la democracia, cuando se vulneran las leyes de forma obscena y premeditada y se secuestran los derechos de un Parlamento, se va mucho más allá, mucho más allá de un espectáculo grotesco y absurdo. Se cometen delitos de una gravedad que no puede ser pasada por alto y que no lo será y que, como en todo Estado de derecho, deben ser perseguidos y castigados. La democracia es la base de la convivencia en España y en todo el mundo, una democracia en la que jamás puede aceptarse que una minoría imponga su criterio a todos, en la que no puede tolerarse que se vulneren las leyes de forma premeditada y con alevosía. Estamos asistiendo a un golpe de Estado, a una traición a los catalanes, que es en una gran mayoría los que no apoyan este esperpento. Personas a las que se les están robando sus derechos, como también nos lo roban a todos los murcianos. La soberanía del pueblo español reside en este, en su conjunto. No vamos a consentir ni los murcianos ni los españoles en su conjunto que nadie extirpe una de las raíces más profundas de España. E insisto, los catalanes tampoco quieren esto. Es mucho lo que nos une. Tenemos lazos históricos, sociales, económicos, culturales y afectivos que reafirman una vez más el sinsentido de quienes tratan de aprovechar las instituciones para su propio fin, para su estrategia de odio y de división. Queremos seguir viviendo en una España solidaria, comprometida, comprometida con las personas y con el bienestar de estas, con un progreso que precisa de una firme defensa del Estado de Derecho, de una contundente exigencia al cumplimiento de las leyes y de una rápida actuación ante quienes la vulneran. El Gobierno de España cuenta con todo el apoyo de la sociedad murciana. En su nombre y como máximo representante del Estado en la región de Murcia, reitero hoy nuestro firme respaldo a cualquier medida que adopte para restituir el orden democrático en Cataluña y para defender la libertad, la democracia, la convivencia y la unidad de España. Muchas gracias y buenos días.